I don't do taste less Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay K-Y-N-D Voy a saco por si acaso yo Algún día quisiera una mención Todos los ojos están en mí Hoy me siento como Marilyn Marilyn Monroe Marilyn Monroe Marilyn Monroe Marilyn Monroe Yeah, Marilyn Monroe Rubia y Lisa, Marilyn Monroe Marilyn Monroe Marilyn Monroe Marilyn, Marilyn, Marilyn Yeah, let's go Nah, don't fucking play with that shit Marilyn Monroe Yeah Ay, ay, ay K-Y-N-D La nena de tu vida Ey Voy del evento pa'l stew Desayunate por mí No se me caen los anillos So fuck Tiffany Mi papá no es Mi papá no es complaciente Me dice que a veces no entiende Pero lo siente Mi destino es ser la nena de tu vida Aunque me haya visto en foto detenida Sabe la envidia con la que uno lía Hoy me siento como Marilyn Marilyn Monroe Yeah ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!